¡Somando! ¡Qué canción tan linda! ¿No es cierto? Son una banda que descubrí por internet. Se llaman Los Estetólicos. ¿En serio? Me gustan cómo suenan, son muy clásicos. Claro, y me gusta eso, que tiene las raíces del rock. ¿Recuerdas la camisa que te di? ¡Ay! ¿De ellos? ¡Ay! Yo quisiera, por verdad, que se miren más. Sí, la verdad, a mí me gustaría verlos alguna vez en vivo. ¡Hola! ¡Mira, son ellos! ¿Y ustedes cómo llegaron acá? Justamente le estaba diciendo a Dani que los descubrí en internet. Pues ustedes todavía conservan lo clásico del rock. ¿Por qué se tiraron por ese lado? Bueno, es la música con la que crecimos, ¿verdad? Crecimos escuchando esa música, que era la música que escuchaban nuestros padres. Y cuando crecimos, pues queríamos ser estrellas de rock. ¿En quiénes se inspiran ustedes? Yo creo que grupos como Led Zeppelin, como Pearl Jam, como Rolling Stone. ¿Y ustedes, muchachos, también? Bueno, los Beatles, también. ¡Ay, sí! Los Beatles, eso. Una gran influencia para nosotros. Grupos como Pink Floyd, también. Bueno, muchachos, pero yo sí vi que ustedes ahí tenían muchas canciones en inglés. ¿Y solo una en español? ¿No les gusta el rock en español o es que es más divertido rockear en inglés? No, yo creo que es como empezó a salir el primer disco. El primer disco, la primera canción que escribimos empezó a salir en inglés y después, por continuidad, continuamos el disco entero en inglés. Y nuestro nuevo sencillo, el que vinimos a presentar a Colombia, se llama ¿Dónde te has metido? Y es un sencillo con un video y estamos felices. Fernando, a mí me encantan los negocios y yo he estado viendo que tú tienes como un recorrido empresarial muy top. Además, ese es mi hobby. Pero no es común ver a una persona que toca blues y también es empresario. Así es. Pero ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que la vida es tan corta que hay que vivirla al máximo, con la máxima intensidad. Y no hay que dejar que nadie te etiquete y te diga tú, como sos empresario, no puedes hacer otras cosas. Yo creo que en mi vida lo que no quiero tener es lamentos. Quiero, si Dios me da vida, hasta los 70, 80 años, mirar hacia atrás y decir, viví una vida de manera intensa, hice todo lo que quería sin lamentos. Hoy justamente estamos en uno de esos hoteles con los que trabajas y todo eso. Además. Pero nosotros queremos conocer como por allá de El Salvador, ¿cuándo podemos arrimar o así o qué? Mañana se pueden ir, en el primer vuelo de Avian. Pero, ¿hay empanadas? Hay empanadas y hay pupusas. ¿Qué son pupusas? Son unas tortillas que tienen queso adentro, frijoles o queso y frijol o chicharrón. Bueno, yo sí quiero decirles, muchachos, que ustedes me han regresado, que la había perdido. Porque yo dije, bueno, y estos muchachos con estos años y crearon su propia banda. Bueno, no les estoy diciendo viejos, no, pues tampoco, no, no crean eso. Pero lo que pasa es que uno ya ha hecho y deshecho de todo. Y uno dice, no, pues ya qué, ya no alcancé a hacer nada más. Eso ya, ya eso no lo hice. Pero, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque la gente se espera. Y sí, ya estamos algo viejos, pero nunca es muy tarde para cumplir tu sueño. Cuando te des cuarenta, el futuro es ahora. O lo haces. O lo haces ya o después a los sesenta, setenta no lo vas a poder hacer. Entonces, para mí fue una decisión de vivir la vida ahora, vivirla de manera más intensa, no tener lamentos. Tienes que hacer lo que te llena, lo que te hace feliz. En su repertorio, a nuestros seguidores, ¿qué podemos recomendarles cuando quieren así dedicar una canción de amor? O cuando quieren estar felices o cuando están tristes. Bueno, You're Mystical es una canción linda, es una canción solo con guitarra y bajo, un poquito de percusión. Es una canción lindísima, una canción de amor. Just Tell Me What To Do es una letra un poquito fuerte. Sí, ¿viste? O sea, como es, habla de separación, de, pues, incertidumbre en una relación. Y una así como gozona, como gozona, como que yo... I Feel Alive. ¿Sí? Esa es, esa canción es... Esa es la que necesito. ¿Y ustedes cómo va con esa gira? Imagino que ya les han tirado sostenes al escenario y todo porque estrella de rock se respete y tiene su fanática. Yo tengo que, yo tengo que como irme de lado a lado porque pasan volando para caerse. A mí, ¿verdad? Y te caen encima. Si los guardas, ¿y cuáles son las mejores? Pues, de los... No, de Niela, por favor. En todos lados, nos, que hemos ido a tocar, pues, nos ha recibido súper bien. Y, de veras, pues, que ahorita cerramos la gira en Colombia, la última fecha y no nos quedemos así. Nos encanta Colombia y nos encanta Cali, Colombia. Pero pueden regresar, muchachos. Acá está el hotel por ustedes. ¿No? Diga que no y verás que vean. No. Ay, muchachos, ¿por qué son así? Bueno, ¿ustedes qué tal para jugar y esas cosas? Depende del juego. Bueno, vamos a jugar, pero no a Jigrés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!